Hola a todos amigos de youtube y pues bueno otro vídeo más para el canal y en este caso traigo La review del set de escape de Isla Nublar, incluso es sumamente grande para que quepa en el ángulo de la cámara Bueno pero vamos a comenzar, de entrada se supone que es Legacy Collection pero tiene el fondo de Primal Attack Ya que si esta digamos que salió en la línea ya antes mencionada de Primal Attack Y supongo que lo quisieron esforzarse demasiado en los detalles de caja como sea Este nombre que consiste el set Isla Nublar Escape Set o set de escape de Isla Nublar Tenemos a Owen y Blue y se me hace raro ya que debería ser no sé Rexy o algún personaje icónico de la saga El logo de Jurassic World Legacy Collection, ciertas advertencias y demás Bueno al reverso pues nada más que Jurassic World Atrás de la caja se ve una muy buena imagen de como presentan en si las figuras Y lo contenido en este empaque que son dos velociraptors, John Hammond, la doctora Sackler Y el banderín o listón de cuando los dinosaurios dominaban la tierra Y pues bueno vamos a comenzar Bueno a ver una pausa porque no quiero ver si daño el empaque Así que regresamos en breve Este bueno en si ya lo tenemos deliberado Y pues sí está muy padre Aunque creo que hay ciertos detalles que bueno por lo menos en mi modelo salió Con ciertas imperfecciones digámoslo así Pero bueno vamos a empezar De primera instancia analizaremos en este caso las figuras de los velociraptores Sí, se ve que cumplen Por favor enfoca Gracias Este, están muy bien Con esos colores Similares a los velociraptores de Jurassic Park Uno Me parece que sí Ay que fue Está ahí quien sabe O sea están Están muy bien Dame por favor Ahí está O sea muy bien aplicada La pintura Incluso me agrada la mandíbula Que sea de otro color Pasa lo mismo que en el velociraptor Agachado O en posa de Para acecho o ataque O sea sí se ven muy bien Sus colores Incluso hasta los ojos En ambos Me llega a agradar Esa tonalidad Verde Como una Como esmeralda Ahí está Aunque eso sí Desgraciadamente Son repintados Básicamente Si no me recuerdo Esta Ah Demonios Por favor Gracias Si no me recuerdo Esta era La velociraptor Blue De Attack Pack Y este el velociraptor Verde agachado Pero la Diferencia de otros Raptores hasta el momento Creo que Sí Bueno O los modelos Attack Pack Es de que Tienen sus Garritas Pintadas Bueno Por lo menos Las de las patas Bueno Pasamos esto A segundo Segundo plano Y vayamos Con los humanos En este caso La doctora Ellie Ellie Sackler Básicamente Es el mismo modelo De La Legacy Bueno El primer La primera figura De la Legacy Que lanzaron Por favor Gracias Eh Pues está Está bien Para aquellos Que no No tengan Esta figura Todavía Aunque bueno No sé Si la mía Vino con un error Los demonios Ahí está Ligeramente Está Tiene la cara Descuadrada Si se me hace Raro Como esas Pinturas Medias O sea Bueno Por lo menos Yo lo veo Que está Descuadrada Como que está Un poquito Inclinada Hacia Hacia acá No sé Creo que sí Ahorita Lo veremos En la comparación Y luego Tenemos A John Hammond Bueno Que por lo menos El mío vino Está Bueno Primera instancia Está muy bien Me gusta Su bastón Incluso creo que Puede decir Que es un poquito Mejor Que el de Demonios El de la Sandigo Comic Con Se nota más Que es un mosquito Y no como una especie De elefante O algo así Creo que más adelante Veremos eso Los tipos De detalles Ah Está Está bien Incluso Está pintado Mejor Que el Que yo tengo Sí Está Está muy Bien Esperen Casi Perfecto Sí Esto es a lo que Me refiero Y por ejemplo O sea Tienen buenas Articulaciones O sea Articulaciones básicas Tanto la figura De John Como la de Alice Sackler Pueden bajar Hasta este punto Su Su codo Y subirlo hasta este otro Puede rotar 360 Grados Y bajar De este punto A subir A este punto Su brazo La cabeza Igual Aparentemente Puede rotar 360 grados Articulación de piernas O sea Puede decir que son 90 90 grados Eh Su rodilla Ahí está Y Pero lo único que sí Bueno O por lo menos Por mi parte Es de que Tiene como la pierna Doblada Y creo que eso Se debe Viene Acorde al empaque Eso lo veremos Ahorita en las comparaciones Y bueno Por Por último Tenemos El banderín De cuando Los Dino Ay perdón No se cayó Pasemos esto Un poquito más Para atrás Ven a lo que me refiero O sea no No se puede Como trae su pata mala Se anda Cayendo Más o menos Y bueno El banderín De cuando Los dinosaurios Eh Dominaban La tierra O When Dinosaur Ruled Deer Eh Perdón si es que mi inglés No O mi pronunciación No es la mejor De todos Pero bueno Quiero creer que De cierta manera Se llega a entender Eh De primera instancia Yo cuando vi Que anunciaron esto Y demás Pensaba que iba a ser Una cinta X Como no se Ese tipo de Eh Cintas o decoraciones Para cumpleaños Que son de plástico Corriente O que Si las estiras O las O le metes el dedo Se perforan Y Se hacen feo Pero no Resulta que Está hecha Está hecha de tela Y Incluso bueno No se si se vean Las costuras Y demás O sea está Hecha de tela Mmm Si o sea Está Está muy bonita Muy detallada La verdad O sea Fue un Detalle Sublime Sinceramente Aunque hubiera estado Bueno Que yo recuerde Creo que estaba Pintada al derecho Al derecho Y al revés Eh No se Tendría que verme Parque jurásico Otra vez Y para checar Ese detalle Porque Que yo recuerde Si estaba Pintado Al derecho Y al revés Eh bueno Quien sabe Eh Bueno Vamos a dar Unas comparaciones De estas figuras Con sus Contrapartes Primerizas Así que Regresamos en breve Bueno Bueno como primera Comparación Eh Tenemos a los Velociraptors Y pues bueno Primero El Velociraptor Agachado Que Si es Eh si Es mucha diferencia En sus Colores Y Y demás ¿No? Pero Básicamente Es el mismo Molde Donde le quieran ver Es el El mismo Mismo Molde Y demás Es Bueno Si se preguntan Este Yo le pinté Las garritas Ah Si o sea Mismas articulaciones Eh Mismo Bla 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 Lo único que cambia Pues si son los Colores Que le aplicaron A esta figura Y Sinceramente Pues si Está bien Pero No sé Hubiera preferido Yo que sé Una Versión Estilo Battle Damage O Shabas Strike De Pero obviamente Con articulaciones Básicas Y molde Más Básico Pero Bueno Se tiene Se tiene Esto Eh Y después Pasamos al Raptor Pues en pose Más neutra Entre comillas Eh Pues no Es básicamente Igual lo mismo Eh Diferencia Diferentes Aplicados De pintura Y demás Incluso Eh Aquí hay un error Que es Que no sé La La articulación Del brazo O el plástico Del brazo Del legacy Es de que No sé Habrá sido Una especie De error De producción Y demás Que Viene Así Chiquito Parece que Está chicharrado No sabría Cómo decirles Y o sea Créanme Si ahorita Estoy viendo Y si no Pues es Si es como Error de producción Y si Tiene leves Detallitos Incluso creo que Me había llegado Con la mano Chueca Bueno Más chueca De lo que Está Y creo que Si es Es un plástico Más Este es Más blandito Demasiado Más blandito A comparación De este Que si Tienes que Darle más Fuerza Y este Sus leves Detallitos Bueno Ahí están Sus contrapartes Bueno Pasemos Con otra Comparación Este Bueno Como Última Comparación Que tenemos En sí Bueno De primera instancia La figura De Elliot Zagler O sea Estos Bueno Espérame Un momentito Este lado Son los que yo Conseguí primero O las Primeras versiones Por así decirlo Y este Es del Pack O del set Como quieran decirle Y pues bueno De primera instancia O sea Si la vieran De cerca O sea Es prácticamente Lo mismo O sea En el sentido De La ropa Demas cosas Aunque Ahorita que lo estoy viendo Creo que Un detalle Sería que La hebilla del cinturón Está más marcado En el Del set Y en la primera Versión Del legacy Que viene por separado Está No tan Provista De ello Nada más Excepto que aquí Tiene marcado Su Código de serie Y creo que El único detalle Que si compara Es la La cara O sea Vean El rostro De la versión Legacy Bueno La primer versión Que salió Por separado Y vean El rostro De la otra O sea Creo que si Como ya había comentado Esta Está Ligeramente Inclinada Su rostro Supongo que Error de producción Y esta si se ve Similar A la actriz Ahí está Y por último Vamos con John Hammond Bueno Esta es la versión De la San Diego Comic Con Que incluso hice su review En el canal Y esta es la Nueva Y pues Bueno Primero Checar sus accesorios Para ir por Luego por el pez Le dejamos acostaditos Mejor Eh Sus bastones Entre comillas El Ambar Por favor Enfoca No Demonios Ahí está O sea Creo que El Ambar Del Nuevo Ah Creo que ahí está Creo que El Ambar El Ambar O el bastón Del nuevo Está Mejor Bueno Al menos Hablando por el dibujo Del mosquito Y este Está como Una mancha Así Que incluso Parece Para mi Visión Parece un elefante Creo que La piedra De Ambar Es casi Del mismo tonalidad Y demás Incluso creo que Este está Más Más liso En cambio Este sí Tiene sus Imperfecciones Pero bueno Este La base Del bastón Es prácticamente La misma Aunque aquí Se ve más Cuidado Y este Sí Sus Leves Detalles Más Marcados Bueno Por acá Los dejo Y ahora sí Voy con John Hammond Pues bueno De primera Distancia Son los Mismos Por lo que Puedo Observar Bueno Creo que Primera Diferencia Los Los relojes Tenemos Diferentes Tonos Por ejemplo En el Nuevo Es más Dorado Demonios Ahí está Aquí se ve Que es como Color dorado Y aquí Es como Nada más Le pasaron Un tono Apagado Y ya Incluso Tiene Como que No le terminaron De pintar Bien Ahí se ve Ah por favor Vamos Ahí está No le terminaron De pintar Bien Pero en este Sí Por lo que Pude Ver Si está Bien pintadito Y demás ¿Qué más? Ah sí Como les comentaba Que este No se podía Parar Porque Parece que Su pata Está chueca Y para que vean Que no No estoy Mintiendo O sea De prima Distancia Vamos O sea Se cae Bueno Es como Cuestión De ver Creo que Creo que Ahí está Ahí está No Sí Es cuestión De ver Porque Si quieren Poner La Los pies Así como Que Tratar de Ponerlos Juntos No 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 se Puede No se Puede Es como Ponerlos Medio Medio Raros Uno delante Del otro Medio Caminar Y pues Sí Se ve Que está Está chueca La pata Se va Para acá No Como Este Que Si Está Recto No Si Gran Diferencia Y Más Aparte Bueno Casi Tienen El mismo Detalle Del Sombrero Pero Por ejemplo Este No Se ve Tan Marcado Al Contrario De Este Supongo Que son Detalles Más Detalles Menos Que Hacen En sí A La figura Como tal Y bueno Checando El rostro O sea Están Puedo decir Que están Iguales Aunque Creo Que el De Las Andigo Comic Con Es Está Mejor Incluso Creo Que Hasta Hay Diferencia Del Color De Barba Si Este Está Más Pintado Que O Tiene Un color Más Oscuro Que Su Contraparte Pero Bueno Ahí No No Les Quitan Ser Buenas Buenas Figuras No Ah no Le acomodemos La pata Ahí está Bueno Vamos a dar Cierre Al Video Regresamos En breve Pues bueno Esa fue la Review Del set De Escape De Isla Nublar Y pues bueno Díganme Que les pareció En los comentarios Y Algo que quieran Decir Respecto Su opinión De este set Vale la pena Para ustedes En sí O no Y pues bueno Pueden comentar Que próxima review Les gustaría Que traiga Para el canal Y pues bueno Nada más que decir Soy su amigo Mikey Rex Y me despido Hasta el próximo Video Adiós